Hola chicos, hola chicas. Pues nada, ya estamos en otro vídeo. Hoy os voy a enseñar cositas. Así como tenía en vídeos bastante antiguos, ahora que pienso, hace como dos años, ¿no? Una carpeta donde guardaba un montón de recuerdos de, yo que sé, guías de museo del Prado, guía de la Alhambra, entradas de cine, cosas así, ¿no? Que me traían recuerdos. También tengo una caja enorme, bueno enorme, a ver, yo que sé, una cosa así de larga, así de alta y así de ancha, ¿vale? Tampoco es enorme, ¿vale? De recuerdos variopintos de todas las edades, ¿vale? Yo los voy a enseñar y os voy a contar cositas relacionadas, ¿vale? Bueno, antes que nada, pues ya sabéis que aquí abajo tenéis los enlaces de los canales de ASMR que yo veo y recomiendo. También tenéis el enlace para mi Instagram y van a hacer los miembros, que hay varios niveles por si os apetece ver contenido exclusivo que hay allí. Y nada, os voy a enseñar cosas, a ver, ¿qué va saliendo? No sé si sacarlo, porque va a hacer mucho ruido. Pues ya está, lo he hecho con punto de pelota. Es una cámara de fotos de aceite. Veo que le está afectando un poco la humedad, se le está cayendo la pintura. Estoy oliendo porque no sé si son hasta hongos. Está claro que esto no va a funcionar nunca más. Y me diréis, ¿pero cómo tienes esos con hongos y tal? Pues no sabía que lo tenía hasta ahora, ¿eh? Parece más bien la pintura que se está como deteriorando por la humedad. Sin más. También es una caja que es porosa, aunque en realidad tiene su funda. Pues igual debería haberlo protegido mejor. Pero bueno, que tampoco la voy a usar, ¿eh? Esto me lo regalaron cuando tenía unos 14 años, mi madre. Esto lo podéis ver como ese vídeo que hice de las cosas antiguas que ahora, ahora todo el mundo cámara, cámara, no usa. Todo el mundo lleva el móvil, busca un móvil con una buena cámara y punto de pelota. Si te compras una cámara, te compras normalmente una de dos, ¿no? O te gusta la fotografía y te compras una buena cámara con sus objetivos, etc. O una que en realidad es súper antigua y que no sé si ahora está de moda, creo que no, pero se puso un poco de moda hace unos años, que eran las cámaras instantáneas. Que tú hacías la foto y directamente te salía y se revelaba sola, ¿vale? Ahí al aire libre. En realidad son súper antiguas, ¿vale? Y van a salir nada contando hace poco, bueno, hace unos años, y habían un montón diferentes. Se habían vuelto a poner de moda. Aquí tengo unos. Este me encanta. Son una especie de stickers de gatos como si fueran sushi. Me los trajo una amiga de Japón cuando he viajado a Japón. Una de esas amigas con las que no me hablo. Pero bueno, que no me hablo por circunstancias de la vida. Se fue al extranjero cuando vaya a ver su vida, yo la mía, y al final, por la distancia, a veces, hace esas cosas. Madre mía, mirad lo que guardo. Diréis, ¿eso qué es? ¿Juguetes de tu gato? No. Son peluches míos. Esto era el clásico regalo que hacíamos de broma en Navidad cuando mis hermanos y yo éramos pequeños. Aparte de regalarte cintas viejas, vueltas y mil cosas más, porque éramos muy de trolear en los regalos de Navidad, regalábamos muchas veces, creo que lo dije en algún otro vídeo, peluches. Muchas veces intentamos buscar el peluche más feo que viéramos. En este caso, fue como una especie de... no troleo, sino simplemente el hecho de que cada uno le... por separado y en años diferentes, pues le regalamos este pollo de colores diferentes a otro miembro de la familia. Mi hermano tenía uno azul, mi madre tenía uno rosa y tal. No lo aprieto, pero es de los típicos que cuando aprietas hace ruido. Hace... Y sí que es verdad que mis gatos lo han usado de juguete posteriormente. Está súper bien conservado, no... no lo rompieron... no le rompieron nada. Y este me lo trajo mi hermano cuando se fue a la Mili. Se colgaba, ahora ya no lo tiene, no tiene roto, tenía una ventosa, ¿vale? Y se colgaba y cuando lo hacías así hacía ruido, pero bueno, está roto, ¿vale? Tiene muchos años, es normal. Esto es algo que mi madre me echa en cara un montón de veces. Yo le digo, es que... Yo no te pedí que me regalaras eso. Me regaló un reloj. Bueno, creo que tengo más de uno, ¿eh? Pero yo no uso relojes, ¿lo veis? Nunca. Es que es raro ahora también usar relojes. se está poniendo un poco más de moda por los smartwatches, los relojes estos inteligentes que te miden los pasos, que se conectan con tu WhatsApp, etcétera, pero esto, que este señor de los años 40, pues la verdad que no lo usa nadie. Esto también nos lo enseñé en otro vídeo. Es una lucha. La toco un poco porque va llena de monedas extranjeras que he ido recopilando. Esta es la primera comunión, como veis, ¿no? Sí, esta es la comunión. Fue un rollazo, ya lo he dicho en otros vídeos. Aparte, el año anterior que tenéis que hacer de catequesis, que muy bien para los que creáis, era un poco impuesto, al menos, para nosotros en aquella época, al menos. Que está bien que se te enseñe, pero, oye, igual de mayor ya puedes escoger en qué crees o no crees. Un llavero de Juego de Tronos. Fire and Blood Targaryen. Me lo regaló mi sobrina, por favor, pero es que tengo un chorrillo de llaveros. Los voy usando cuando se rompen pues cojo otro, pero en general tengo llaveros apuntada a este reloj, ¿veis? Sí que lo usé durante un tiempo, un tiempo que usaba reloj. Y como sabe Alba, pañuelos de tela. En lugar de pañuelos de papel me dice que eso es de viejo. Ya no tengo porque se han ido rompiendo, etcétera, circunstancias de la vida. Pero bueno, sigo considerando que es más ecológico el pañuelo de tela, no el de papel. Ala, ahí os ha saludado la moto de turno. Voy a mirar qué tengo más por aquí. Esto era muy clásico también de la primera comunión. Tener una especie de rosario, ¿no? Con su librito. Aquí hay dos, tres medallas. Creo que es de la virgen. Son muy pequeñas, ya lo veis, ¿eh? Fijamos el tamaño. Por eso cuesta enfocarlas. Y aquí veis. No sé si se puede abrir. O es falso. No, no, se puede abrir. Y la verdad que esto nunca me acuerdo que lo tengo hasta que no abro la caja para buscar otra cosa porque a ver alguna vez tengo alguna cosa medianamente útil ahí metida y lo veo y digo, hostia, qué cantidad de años, ¿sabes? una foto ultra mega deteriorada del primer gato que tuve, Sony, en casa de mis padres cuando el gato era pequeño. si veis, si veis, es un siamés con sus patitas negras, ¿no? y que parecen calcetines. Y aquí, esto sí que es un rosario, ¿verdad? es que nunca sé muy bien los nombres de las cosas, ¿eh? No lo saco porque va a hacer mucho ruido, pero la clásica como cadenita de cuentas con un Jesús en la cruz al final. Esa es la primera comunión también, no tengo coches de juguetes de cuando era niño. No sé si os lo he dicho, supongo que sí, porque me repito más que con bocatapipas. Yo de niño jugaba un montón a coches. Tenía, yo que sé, 80, 90 coches más. No sé dónde han acabado la mayoría de ellos, ¿eh? No tengo ni idea. Son de esas cosas que con los años vas perdiendo. Este es una pasada, o sea, lo guardo como en un paño. Se me rompió enseguida una de las luces traseras. Es un escarabajo, es metálico, ¿vale? No es de plástico y además es de los que se podía impulsar, o sea, tú tirabas hacia atrás y luego salía disparado el coche. Le podías abrir hasta el capó, las puertas. Me encanta. No me voy a deshacer. Hay cosas de las que evidentemente uno no se deshace. Fijaos, si he sido un señor de relojes. Este también lo he usado mucho, tanto que este cierre ya se me abría solo. Este es de un clic y lo abrí y cerré tantas veces que se me abría solo. Esto es de un compañero friki de trabajo. ¿Vale? Que acostumbra pasar sus vacaciones en Albacete. Los que seáis de España pues lo veréis friki, ¿no? O sea, que bien, Albacete tiene sus cosas como cualquier otro punto de España, pero cuando uno dice que va de vacaciones a Albacete es como Albacete. Y es súper famoso por sus navajas. La zona. Aquí tengo una goma que cometió el crimen de usar ligeramente. No sé dónde las regalaban, no las comprabas, las regalaban en algo, en los cereales o alguna cosa así. ¿Qué personaje es? Ahora Alba me matará. Es Pilaf. Decídmelo y criticadme. Alba, críticame si ves esto. De dinosaurios también tenía. Creo que ya es el único que conservo y esto sí que lo daban en los cereales. Es una goma también. Normalmente no las usaba aparte porque me daba pena porque eran gomas un poco como las gomas estas que existían antes para borrar boli, ¿no? Que con aquello podías afilar espadas de acero, ¿sabes? Pero borrar, borrar, no. Lo que cogías era arrancar el trozo de hoja con aquello. Si veis, otro llavero de unas zapatillas fila que eran muy del estilo de la cartera que Alba me criticaba que llevaba cuando comencé a trabajar en la misma empresa que ella, que llevaba una cartera, creo que era fila, de estas típicas ochenteras de naranja chillón, amarillo chillón, bordes rojos, no sé si en todo el mundo se vendían, lo desconozco una verdad, pero en España los años ochenta eran muy clásicos y luego curiosamente quedó un poco como como llevar riñonera que al final parecía un poco de yonki. Más coches, si veis, este era un coche sacapuntas está el sacapuntas un poco oxidado ya otra goma que no sé dónde regalaban una especie de pájaro arcoiris no, ahora me confundí a este Spilaf, ¿verdad? Ahora me diréis ninguno de los dos payaso otra goma esta, veis, al menos la respeté y no la usé ¿qué más tengo por aquí? Mirad, va a dar mucha gracia los escarabajos y los coches antiguos en general más que los modernos o los coches deportivos que cada uno pues tiene sus gustos a mí me gustan los coches antiguos esta es una pelota de juguete con la cual mis gatos no juegan ni de coña pero con la cual sé que jugaba calcetines la voy a dejar porque hace mucho ruido otro llavero me diréis pero ¿qué te pasa a ti con los llaveros? esta en realidad me lo regalaban me compré una camiseta del señor de los anillos hace cuando sacaron las películas que en realidad no he estrenado hasta hace dos años me pasa un poco como con las pelis y las series que me las compro y a saber cuánto me las pongo y junto con la con la camiseta me venía un llavero del anillo único de poder aquí un goku un tanto raro si le veis la cara pero bueno yo que sé que es una goma que te regalaban sabes ahí con su muy pequeño cuando todavía tenía la cola tampoco la he usado esta la he respetado se ha roto como se ha roto esto es otro coche este sí que es deportivo pero este me encantaba porque era otro de estos que le podías dar la cuerda sabes que hacías así y luego se soltaba este mecanismo creo que está roto no se le pueden abrir las puertas y tal no tiene tanto detalle pero bueno estaba bien cuando era pequeño para jugar como por casa y que se fuera hasta el otro lado del comedor mi pobre gato lo sufría otro no furgoneta de la policía este cuando se apretaba las ruedas de atrás sonaba el sonido de las sirenas de la policía y se encendían pero está roto también tiene muchos años yo ya os dije la edad no me preocupa que sepáis cuántos años tiene pero aquí tengo varias cosas bueno varias cosas dos si no me acuerdo vale una cadena con una cruz que me regaló mi madre y que la llevé muchos años pero al final me molestaba la cadena en general no me molestaba llevar una cruz no me preocupa cero eso una cadena que lleva mi nombre por delante no se ve muy bien y mi fecha de nacimiento por detrás que llevé muchos años también o sea fijaos como ha cambiado aparte de raparme el pelo que lo llevaba un poco raro llevaba una cadena de oro al cuello una cadena en una de las muñecas y reloj y aquí juraría que me regalaron otra para cuando hice la comunión por la fecha que pone entiendo que es la comunión porque si no no me cuadra con ninguna fecha importante ni en mi vida ni en la de mi familia este me encanta es otro llavero con un cerdito este lo compré porque me hizo gracia hacer una donación a una asociación animalista que tenían una sociedad de estas que cuidaba de gatos y dije bueno porque vienen a vender cosas en un tenderete y de lo que vi pues me hizo gracia eso esto también lo tengo desde que tengo yo que sé 5 años por ahí es está vacío veis que tiene aquí un orificio para que se pueda hinchar y deshinchar ni siquiera recuerdo quién me lo compró y cuándo porque es un recuerdo de esos que tengo de toda la vida veis me encantan estos coches antiguos tío guardo también las velas de las veces que mis amigos me han hecho una celebración de cumpleaños con pastel de cumpleaños y velas no han sido muchas y por eso las agradezco tanto y me sirven de recuerdo a ver que me voy a llegar ahora con el video madre mía otra cosa que no tiene años ni nada mi flauta mi flauta cuando hacíamos primero en el instituto si no recuerdo si no recuerdo mal esto se abre no esta de las que está cerrada ah no si que se abre pero está a tope obturada perdón cuando hacíamos primero en el instituto hacíamos una asignatura de música que lo que te enseñaban básicamente era tocar la flauta te enseñaban un poquito interpretar las notas como se escribían de blanca negra esas cosas que te enseñan que olvidas rápidamente y tenías un examen de tocar una una melodía no me acuerdo como era tenías que tener este dedo aquí este aquí tocabas con esto así y aunque tenía y no tengo ahí aún una de mis hermanos mayores me acuerdo que se empeñaron en el instituto aunque tenías que comprar este modelo en particular no sé qué acuerdo tenían con la casa comercializadora pero sí que sé que bueno enfrente del instituto teníamos la clásica papelería librería donde podías encargar todo lo que te pedían en el instituto y encargar la flauta y me la compraron mis padres con todo el disgusto del mundo para unos padres que le dicen que su hijo va a tener que practicar con la flauta en su casa es como si le dijeran que tiene que practicar con el tambor era nefasto o sea era nefasto con la flauta pero lo peor ¿vale? aprobé pues de milagro no sé porque tampoco suspenderte música es casi destruirte la vida ya, ¿no? eres un inútil chaval ni música pero recuerdo que había una coral donde tocaban ciertos eventos en navidad y tal y evidentemente yo nunca estaba ahí es más en el examen me equivoqué en una nota y el profe se puso como un loco no, 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 no eso no es sí eso es sí bemol y espérate hasta el final para repetir el examen que ya me traumatizó y tuve que esperar y tuve que esperar a que todo el mundo hiciera su examen para volver a repetirlo yo pero le di las gracias a ese profe porque luego tenía un examen de mates y cuando yo llegué al examen de mates ya llegué tarde y justo ya había salido el más empollón de todos de mi clase y me dijo si van a preguntar tal tal otra cosa y tal otra y las respuestas son tal tal y tal gracias señor profesor de música tengo más cosas pero vamos a dejarlo que llevo 28 minutos de vídeo eso también es algo que tengo desde súper pequeño me ha colocado aquí vale pero como veis se me cayó y se me rompió un trozo y es de mi signo zodiacal ya sabéis que no creo en los signos zodiacales pero siempre me hace gracia porque soy Leo y cuando la gente le digo que soy Leo la gente que sí que maneja los signos zodiacales y etcétera me dice ¿eres Leo? pues sí soy Leo soy un signo de fuego se parece un Pokémon eso es un signo de fuego y aquí no vamos a dejar no vamos a querer aburrir más no tengo mucho más por enseñaros en realidad igual muchos más coches tengo unos cuantos más alguno grande un montón de postales de mi abuela cuando me escribía desde el pueblo de algunas de mis padres mi madre me envía una postal de navidad cada año a pesar de que nos vemos en persona cada día pero le gusta enviarme una postal por correo de navidad no me la da en vano no me la deja cuando pasa por casa me la envía una tradición bueno que las tengo ahí y tengo incluso las eh antes hacía cuando ibas a la comunión como una especie de postalitas pequeñas no sé si tienen un nombre específico con la fecha el nombre de mis amigos del colegio las tengo por ahí todavía guardadas en fin espero que os haya gustado entretenido algo y nos vemos en otro vídeo hasta otra